Hola, bienvenidos al sorteo 24-54. Estamos en la Lotería del Cauca. Para hoy, sábado 13 de mayo, nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca a la empresarialicia y secretaría distrital de gobierno de Bogotá. Ya funcionan las baloteras con su autorización. Mucha información para ustedes, porque si ustedes quieren ser millonarios con la Lotería del Cauca, lo pueden hacer. Pueden hacer sus sueños realidad. Un premio mayor de 4.444 millones, un seco de 100 millones, seis secos de 50 y 30 secos de 10 millones. Además, muchas aproximaciones. Y atentos al resultado. Gana el número 2, 8, 9, 2. La serie 204, 204 es la serie. Y verifiquemos el premio mayor, porque gana el número 2, 8, 9, 2. Con la serie 204, 28, 92. Con la serie 204, delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno. Bueno, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades y especialmente a Cali, donde fue despachado el premio mayor. Lotería del Cauca es su estrella de la suerte. Feliz.